bienvenidos al podcast del instituto nacional de innovación agraria y mía informa aquí conocerás lo último en investigación innovación y mucho más para el beneficio de una agricultura familiar moquegua mediante la estación experimental agraria moquegua el instituto nacional de innovación agraria del midagri realizó una charla técnica de cuidado de la uva red club dirigida a productores de viticultura del fondo de sara álvarez con el fin de fortalecer sus conocimientos para un buen manejo del cultivo con esta charla el inia midagri ha transferido tecnologías sobre técnicas de manejo agronómico del cultivo sistema de poda métodos de abonamiento así como control de plagas y enfermedades que afectan a esta variedad 1 en el marco del convenio con la universidad nacional del altiplano el instituto nacional de innovación agraria del midagri desarrolló actividades de control de peso identificación registro y preparación de muestras en alpacas experimentales esta actividad dirigida por la estación experimental agraria ilpa del inia midagri en el banco de germoplasmas de camélidos tiene como finalidad identificar el desarrollo de marcadores moleculares que permitan mejorar la resistencia genética de la alpaca caja marca el instituto nacional de innovación agraria del midagri a través de la estación experimental agraria baños del inca viene realizando la caracterización y valoración del banco de germoplasma de ñuña estos trabajos de investigación desarrollados mediante la subdirección de recursos genéticos del inia midagri buscan identificar material genético promisorio que permitan desarrollar nuevas variedades con alto valor genético mejor rendimiento y resistentes a enfermedades y plagas junín en la comunidad campesina de santo domingo de cachicachi distrito de pomacancha el instituto nacional de innovación agraria del midagri a través de la estación experimental agraria santa ana desarrolló el curso enificación de avena forrajera inia 901 mantaro 15 m como parte del proceso de transferencia de tecnología para incrementar la producción ganadera de esta forma los pequeños y medianos ganaderos cuentan ahora con herramientas y conocimientos técnicos referidos al manejo de crianza sistema de alimentación con pastos mejorados y producción de embriones de élite los que permitirán incrementar la producción y productividad de carne y leche de ganado además los especialistas de la estación realizaron la inspección técnica de las localidades de paltarumi san balbín antarpa chico chaquicocha lampa panty san cristóbal de picpís y lucma con el fin de validarlas como zona de agrobiodiversidad de pariahuanca hasta aquí las noticias en inia informa gobierno del perú bicentenario del perú 2021 apuro ah 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 Gracias.